¡Hola amigos bonitos de Radio María! Soy Irán Hurtado, recepcionista de Radio María y en esta ocasión los quiero invitar a participar en la gran fiesta de Radio María. ¡Así es! Ya llegó el Mariatón 2023. Así que vente a participar con tu oración para que Dios nos eche una mano, con tu promoción para que Radio María siga creciendo y con tu donativo para que este proyecto de amor siga siendo una realidad. Así que demostremos juntos en este Mariatón 2023 ser gozosos buscadores de Dios.